¿Tienes problemas para que el banco te conceda la hipoteca y te está pidiendo una doble garantía? En este vídeo te explicamos qué es y cómo te afecta. Lo primero que debes saber es que cuando vas a pedir una hipoteca para asegurar el pago de la deuda, el banco pone como garantía hipotecaria la vivienda adquirida. Por tanto, en caso de impago, la vivienda pasará a ser propiedad de la entidad financiera. Pese a tener esta garantía, si el banco considera que un cliente puede tener problemas en un futuro para pagar la hipoteca, lo más probable es que le pida otras garantías, como por ejemplo que tenga un aval, es decir, que un familiar o un tercero se comprometa a responder con su patrimonio presente y futuro en caso de impago. Otra opción es que ignore activos, es decir, que bloquee el dinero de un fondo de inversión o de un depósito a largo plazo como garantía. De esta forma, si no podemos pagar el préstamo, se recurrirá a ese dinero. No obstante, también puede darse la situación de que la entidad pida una doble garantía. Este es otro mecanismo que nos permite ofrecer más seguridad al banco a la hora de solicitar un préstamo. Consiste en poner dos inmuebles como garantía en una sola hipoteca. Uno puede ser nuestra futura casa y el otro la vivienda de un familiar o un tercero. Por tanto, habrá dos personas que estarán pagando el préstamo, lo que aporta más seguridad a la entidad. ¿Cuándo se utiliza una doble garantía? El banco podría pedirnos una doble garantía cuando queremos conseguir una hipoteca y no tenemos el 30% del precio de la vivienda ahorrado para pagar la entrada y los gastos de compra-venta o formalización del préstamo. De esta forma, igualmente, el banco nos financia el 80% de la vivienda que vamos a comprar, pero los ahorros que deberíamos tener los consigue hipotecando el 30% de la vivienda del familiar o el tercero. Pero si estás buscando una hipoteca y tienes problemas para que el banco te la conceda, nuestros expertos hipotecarios pueden ayudarte en la negociación con la entidad de forma totalmente gratuita. No dudes en contactarnos a través del apartado de comentarios, rellenando el formulario de nuestra página web o enviándonos un mensaje a través de cualquiera de nuestras redes sociales.